Música 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 Bienvenida Karina Quedó seco Música Karina me debes dos mil pesos Karina pero con este Entre todos los queridos Manolay Buen día chicos y gente de Capicúa Lo único que te voy a desmentir Es que tú sabes que Mamol es un empleado Como tú ahí No tanto un empleado No tanto un empleado Un títere de la Doni El diablo Que a Doni es el marido de Mía Desmienta la hora Pero vamos a calmarnos por favor Espérense que ya entonces puso color De hormiga Que a Doni es el marido de quien De Mía se pede así Y eso es verdad Ellos tienen un affair Pero a Doni no es el marido de la vaga Sí Pero yo no puedo hacer hablar Tú sonidita también igualito Karina bienvenida a Capicúa Hola mi amor Estoy un poquito agripada Excelente Pero sí cumpliendo con el compromiso Y gracias por la invitación Karina porque te votaron de allá De la plataforma Ya la invitaron a salir Vamos a hablar Ahora es muy feo Karina Pide respeto aquí Porque Pedro no puede tener Un bandito celular en la mano Y una entrevista No no importa Hay gente que puede caminar Y maticar chicle a la vez Es un fuerte respeto Pedro Bueno te voy a decir algo Vamos a decir que sí Te votaron Ellos me votaron Te votaron Sí me dijeron No vuelva mal a mi zona Porque tú no das los números Es verdad Ahora es lo único ¿Cómo fue que lo hicieron? Pero Pedro De la manera más Vamos a dejar que ella explique Poco profesional Que lo puede hacer una persona Porque cuando Adoni habló conmigo Porque yo fui a una entrevista Y se supone que por mi capacidad De esa entrevista Ellos me dejaron Ajá ¿Entiendes? Pero ¿Qué pasa? Que inmediatamente A los dos o tres programas De yo ir Inmediatamente ya Se agotó el recurso de Mamola De llamarme todos los días Cuero en el programa ¿Cómo? Espérate ¿Cómo? Espérate Espérate Claro Karina perdón Perdón Eso Ya se le agotó Porque es el único recurso de él ¿Por qué esa descalificación Hacia tu persona Diciéndote cosas que quizá no son? Lo que pasa es Que Mamola Ajá Lo que a lo mejor la gente no sabe es Que él vendía mujer en telemicro Disco siento así Él era uno de los intermediarios De algunas figuras del medio Y quiso buscársela conmigo Y no se le dio Perdón Entre eso está gozoso David Enrique No me sé no nombre Pero te estoy diciendo Mamola Pero espera Perdóname Karina Tú le estás diciendo al país A través de nuestro espacio Que Mamola se la buscaba Maipiolando Totalmente Y quiso maipiolarte a ti Quiso maipiolarme a mí Y no se le dio Aparte de que Él no puede ir a telemicro Es persona no grata ahí Porque él lo sacaron de allá Pero vamos a entrar en detalle Porque realmente Es una acusación Un tanto difícil Lo que tú estás haciendo aquí Tú me estás diciendo a mí Que Mamola se la buscaba O se la buscaba Vendiendo mujeres De ese medio Claro Y quiso hacerlo conmigo A mi entrada emisora Que un amigo Que no sé qué Yo no puede Espérate Yo ni siquiera te conozco a ti Pero ¿Y cuánto te ofreció? Porque No Eso es un chiripita Una pregunta Chiripita Si fuera gozoso Que te buscas 10 mil dólares Pero no Karina Karina Entonces si son Él te ofreció 500 Y son 10 mil Tú No Es que Oye ¿Qué es lo que pasa? Oye ¿Qué es lo que pasa? Hasta yo entro por Hasta yo me pongo Vaporudar Yo no le recomiendo A ninguna mujer Ninguna figura Que a través de un intermediario Se gane ese dinero Porque lo primero Que te tiran pa'lante Son ellos O sea Que te lo gane directo Que te lo gane directo Que gárenselo directo Revíselo bien Revíselo bien Que los tigres están en arena ¿Tú te puedes levantar por favor? Pero para ¿Tú te puedes levantar? Karina está buena ¿Tú te puedes levantar? Por favor Pues te ha levantado de temprano Karina está buena Exactamente Ahí voy Tengo frío Siéntate ahí Siéntate Ahora vamos a hablar Vamos a hablar Pedro Ya, pobre Te hablo, Julio Mamola dijo Yo soy un hombre cristiano Mamola dijo lo siguiente Mamola dijo Vamos a escuchar Aquí Vamos a escuchar lo que dijo Mamola ¿Por qué sacamos Karina de aquí? ¿Qué es que si la verdad no jodas? ¿Qué es que hay que hablar de la verdad? Oye, la sacaste tú Sí, sí, la cancelé yo ¿Por qué? Porque no da los números Aquí Esto es un negocio Aquí es verdad Aquí Aquí me hace peda Mi zapata ahí Porque da número El día que no lo dé Cásela Oye, oye lo que dijo Mamola ahí Tú estás entendiendo O sea Claro Mamola se atribuyó Se abrogó la potestad De cancelarte De esa plataforma Es que yo estoy de acuerdo En esa parte con él Él me canceló El tema es El por qué Y él dice Porque no di los números Y yo digo Porque no me presté Para toda su ratrería ¿Y qué? Para todo tipo De ratrería Y cosas libreteadas Que se hacen ahí Para buscar sonidos No, no, no Nos vamos a proteger La pota Espérate Habla Espérate Espérate Yo no sé Lamentablemente No, cuál puerta Pero cuál puerta Es que al principio Calma, calma Es que al principio Yo me sentí agradecida Por la oportunidad Porque Manolay Fue uno de los que me ayudó Cuidado contigo Está loco por echarle mano No, mi amor Ya yo no ando en esta Y ella Y ella Ella le dio frío Él tiene una manito delicada Ven Suelta el micrófono Echa pa'ca Mira Coño me voy a concentrar Lo que yo quiero decir Karina Espérate Karina Para que estemos claros Es que tú estás cerrándote La puerta Que tú estás diciendo Que todo lo que se hace En ese programa de Adonis Es montado Y eso es Contraproducente Eso se llama entretenimiento Mira Ahí John Berry Ahí John Berry Lleva su material Porque John Berry es a toa Es un tipo que le mete a la política Tiene sus relaciones Tiene su hecho Como Manolay Que también tira la vaina Pero Manolay Es una persona Que ha creado una carrera De cosas Que la gente no le cree No tiene veracidad En alguna cosa Porque Él lleva una litica Ni siquiera en el teléfono Escrito a mano Mira Toda la porquería Que va a decir ¡Guau! Explícame Ni siquiera en el teléfono Pero Karina Es una persona alcaica Está todavía en la era de piedras Pero Karina ¿No sientes tú Que estás un tanto dolida Porque Manolay Perdón Porque Mamola Primero te canceló Porque entiende Que tú no das los números Pero seguro Según tu perspectiva Tú no das los números Ni para hacer cosas libreteadas Ni para venderte Como él quería Según tu perspectiva No lo estoy diciendo Yo Vuelvo y te digo Al principio Vi una oportunidad Vi una oportunidad En la plataforma De ambas partes Porque ambas partes Se beneficiaron de ella De la plataforma como tal Pero inmediatamente Me di cuenta De que Tú no te prestas Para algunas cosas De las que él Entiende que tú Debes desarrollar ahí Dentro de ella El sobeteo La agarradera Y la vaina ¿Qué era lo que te hacían? Tú sabes que yo Trabajo en el reperpero Una de las cosas Que se empezó Con la atacadera Y la jodedera Fue en la temática Del reperpero Que aclaré Un millón de veces ahí Pero a partir de ahí El patrón de él Era siempre atacarme Por esa línea Que tú te encuerdas Que no sé qué Llegó hasta proponerme A ir en ropa indecente A la emisora ¿Qué es una ropa indecente? ¿Qué es eso? Mira como tú Esto es un escote Y yo vine con mi chaqueta Tú me dijiste Que me la quitara Pero una pregunta Una pregunta Mamola te llamaba ¿Cuál es uno? ¿Cuál es uno? Maldito falso Ven, vaina No Señores, calma Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Dale, Pedro Mamola te llamaba Constantemente Tú dices que él Te llamaba constantemente Cuero A nivel general Pero que también Él tenía un dolor Porque yo no hice Que se diera el negocio De él con el amigo de él Para ganarse su chelito ¿Cuánto te estaban dando? Ay, Dios mío Yo le pregunté Dilo abiertamente No, no Es que es una cosa Que no vale la pena A mí me lo dijeron Porque él se iba a ganar Él se iba a ganar Lo de la dirigencia Del amigo Ajá Y también lo que yo podía Sacarle Es que mamola Mamola ¿Cómo tú iba a sacar? Por el picoteo Por el picoteo Una pregunta Es que él me iba a tirar También Tú no sientes Mira, lo mío Mi regalito Mi vaina Tú no sientes Que tu rango Tu rango De ¿Pero cuál rango? Pero Pero, pero, pero Mamola te iba a sacar Espérate, espérate Mamola te va a sacar Es que yo no sé De dónde a él le salió Pero espérate, Karina Le salió eso De verme Mira primero La segunda vez No, Karina Porque acuérdate Que en los medios La mayoría de mujeres Tienen su precio Ok, pero está bien Ok Entonces si mamola te decía Mira, vamos a Vamos a buscar unos cuartos aquí Entonces tú tenías que darle También el test Y él te decía No, yo no quiero que tú me den Quiero que tú me den especias Tú ¿Pero mamola? Es que mamola no se le para Ey, ey, ey ¿Qué pasa? Yo decía Automáticamente Tú entraste a Repelpero Tu rango Aumentó ¿Pero mi rango en qué? Tu rango de acción O sea, de De trabajo, de labor No, no De los hombres No, la tarifa De los hombres que comenzaron A escribirte por el DM Porque eso es lógico Además Hay que decir Que tú tienes Tú te hiciste los senos Pero bueno acá, Pedro Hace mucho Tres años Ya que me operé Sí ¿Qué otra operación Tú tienes en el cuerpo? Tengo lipomarcación Ah, ¿a dónde? Marcas la terminal Ah, ok No, pensé que era la Tú no sientes Tú no sientes Que el nivel de posición Porque yo tengo La información Que detrás de Repelpero Hay un negocio Un negocio muy bueno Tú estás acusando el programa No, no Yo estás acusando Déjame volver a decir Lo que dije Porque yo sé lo que digo Aclara bien Yo tengo la información Ajá Que detrás del Repelpero Ajá Hay un negocio muy bueno ¿De qué tipo de negocio? Como detrás de los políticos Como detrás de los funcionarios Como detrás de la De mucha gente que tiene emisora Y lo que tiene es un lavado O sea, detrás de todo eso Claro, porque miren Que es lo que pasa La muchacha que estaba aquí ayer ¿Cuál? Jessica Barbín Ah, mi compañera Ella estuvo Y yo conozco Los orígenes de ella Ella estuvo en Copacabana En Brasil En un hotel hospedada Duró unos 14 días Lo que pasa es que tú debiste Desmontarle eso ayer Tú estabas hablando De una gente que no está aquí Pedro Vamos a hablar de ella Pero ella estuvo En Copacabana, Brasil Yo conozco Ella artista estuvo Sabía Pero está bien ¿Quién le pagó eso a ella? Bueno Yo sé que ella no lo puede Pero es que tú no puedes Refutar eso Porque tú debiste Decírselo ayer Que ella estaba ahí sentada Hay una muchacha Que se llama La metió Felipeña Pero ¿Cómo se llama? Yoli Yoli ¿De dónde ella sacó Todo ese dinero? ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? Ella llegó en un carro Yo me reuní con ella Pero cualquiera Alquila un carro Pero de ese nivel Cualquiera lo alquila Vamos con cariño En los premios soberanos Atención aquí En los premios soberanos Creen una vaina Que pongan los huevos del año Para que saluden a Pedro ¿Los huevos del año? Tú dijiste Tú dijiste Que este programa Está lleno de noticias falsas Yo Tú dijiste Que tú creas las noticias Para tú hacerle daño Al compañero Tú te has que encargado De acabar Manolo Pero que eso es lo que haces Mamola Y tú metes el chino Pero que Mamola lo hace también Entonces que Mamola también Se inventa la noticia Vamos a aprovechar Karina Que está aquí El hijo más chiquito de Mamola Entonces Entonces Karina ¡Qué huevo! Oye Karina Oye Pedro está estableciendo Que hay un negocio Letra del Rapper Te voy a explicar ¿Qué tipo de negocio hay ahí? Que yo entienda ninguno Porque te voy a explicar Qué es lo que pasa Hay uno Dije aquí A principio Cuando me entrevistaron La otra vez De que por el concepto Del programa La gente entiende De que ahí hay una venta De que ahí las mujeres Se están exhibiendo De que no sé qué Esa es la línea del programa Es el concepto Del programa Ajá Entonces ¿Qué pasa? Hay mucha gente Que por eso Lo quieren catalogar Como un cabaret Como que ahí las que están Son prostitutas Como que no sé qué ¿Usted enseña a López Ores? Es un concepto Porque yo vi una comedia Que me mandaron ¿Cómo así? No, tú no Pero yo vi una comedia Donde Chanel Le sacó el tiquecito Y el tiquecito De un colalé No fue Chanel ¿Quién fue? Fue la José Maladiva O si le sacó el tiquecito De un colalé Eso fue hace muchísimo De hecho Pero pasó Pero pasó Que se han mejorado Ella tenía ropa puesta Entonces La línea Es el concepto Del programa Ahora yo te digo a ti Hay muchísimas cosas Como tú decir Que una mujer Vaya todos los días A trabajar bien bonita Bien uniformada Y sea el cuero más grande Del mundo Pero espérate Porque la que están ahí Vamos a mejorar el lenguaje Estamos rabios Porque la que están ahí Ajá Entonces Porque se vista bonita Porque esa línea del programa La hora lo permite Y todo lo demás No significa que se venda No, este país es doble moral Porque esas mismas mujeres Tú la ves en bikini En la playa Y nadie dice nada Porque están en la playa Es que ese es el detalle Entonces por eso se vende ¿Cuál es el negocio Que está detrás? El negocio Según tengo entendido Lo que Pedro establece Que hay negocio detrás Y es el siguiente O sea Ustedes saben que Todos los programas Ya de televisión Tienen una plataforma En YouTube La visualización en YouTube Genera recursos Ese es el negocio Que puede estar ahí Pero eso no es el que plantea Julio ¿Cuál es el negocio Que él plantea? ¿Qué te pasa papá? Pedro está planteando Un negocio de venta De carne detrás Pero mira Él es tan sano Tiene la carita Sí, sí Desgraciado Así como tú lo ves Ahora Tú sabes qué es lo que pasa Ahora yo te hago una pregunta Tú sabes qué es lo que pasa Pedro Que ustedes le acusan a ella Y al programa ¿A ella? Al programa Ok Al programa Repelpero Y yo te puedo mencionar a ti Programas de corte de noticias Programas que han Informativos Informativos De mujeres que se ven Y te puedo mencionar nombres Pero que es que Y son amigas tuyas Y cobran Ya, ya, ya Porque entonces No quieras meter solamente Un programa Porque sea sexy Pero una pregunta Esa oferta El programa como tal Es controversial Y esa es la idea Pero una pregunta Esa oferta Esa oferta Que Mamola te hizo Yo tengo la información Fue en 7500 dólares Que te estaban ofreciendo Yo la tengo Pero Pedro buscando precios Ahora tú crees Tú crees Que ese ha sido Ese ha sido El único negocio Que Mamola ha hecho contigo O sea Tú entiendes Que no lo ha logrado Con otras jóvenes Porque si él te lo propone A ti Es porque en algún momento Le funcionó Y él lo ha seguido implementando Pero también De las que fueron ahí Anteriormente Compañeras invitadas Incluyendo la misma mía Que se lo ha dicho A ella en su cara Claro que sí Él lo hacía Desde que estaba En telemicro Como lo hacen Muchas ahí No Sandra lo ha acusado A él de eso Y la chica Flow Lord Lo ha acusado Perdón 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 Él me pregunta a mí Tú tienes visa Karina Y yo para qué No para que Deme un viajecito Mamola pero O sea Yo soy talento de aquí Tengo entendido De que él directamente No fue que me contrató Sino el tal Adonis Que me molesté bastante Con él Y lo digo aquí Te cancelaron Y que por una nota de voz Porque mi amor He escrito Un estúpido Lo lindo es He escrito por qué medio Por WhatsApp Por WhatsApp Tenía falta Autográfica A Gabi la cancelaron Por un correo Esto es así ya No por el correo Pero sabe qué Oye qué pasa Cuando Adonis Habla conmigo Él me llamaba Él nunca me escribía Me decía Mira esto es así 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 Porque no estaba en el país Esto es así 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 Muy lindo Muy chévere Empecé con dos días A la semana Ajá Luego empezaron Que miren Necesitamos más contenido Tiene que ser tres veces Dale le damos tres veces Sí que no sé qué Siempre con disposición Siempre puesta Siempre agradecida Pero mamá Pero mamá La quería que yo me hubiera sacado Que la blusa Pero tú lo haces en el repulperio Mi amor Porque es que tú no puedes Llevar ese nivel aquí Ok ¿Y cuál es la diferencia? Son las mismas No quiero que te llegue a ver De otro Yo te la digo a la diferencia No, no, no Para que te cierre el emisor No, no, no Espérate No, no Karina Yo sé que tú eres arrojada Pero no llegas a tanto No creo El sueldo que te tenían en Adonis No compensaba ese trabajo Ella sabe que pagan bien Mira A sinceridad No hablemos del sueldo Porque para mí A veces la oportunidad Es más importante Pero pagan bien Karina Tú lo sabes No pagan mal Pagan mejor que muchas Pagan más que donde uno está No pagan mal Y Adonis Fue un tipo considerable Porque cuando él Él me sumó el otro día Él me aumentó el sueldo Ok El tema es que mamá La quiera rabalizar Quería rabalizarme Quería tirarme por el suelo Y yo entiendo De que si por ejemplo Supongamos que Ok Trabajo en el reperpero Desnudándome Digan lo que quieran Ahí yo no voy a optar Por la misma posición Yo ahí voy A hacer otro tipo de trabajo Es que el que te ve Se chupa Se chupa para adentro ¿Cómo que? ¿Qué pero? Porque mira Ante todo Esa mano Pedro La tiene rara Mira Ese pantalón Está muy apretado Yo le pregunté Pablo que tú no estás viendo El pantalón No yo estaba mirando Yo le pregunté Yo le pregunté Está apretado el pantalón Yo le pregunté Lo de la operación Porque ella me tiene encañona De que llegó aquí Ah bueno Es así mira Es así Julio Es así que mentira Te va a poner como mamola Él critica mamola Y está cosando Mira Eso siempre está así Ok Le voy a pedir por favor Que aumentemos El nivel del debate Por favor Aumentemos Perdón Perdón Aumentemos el nivel Del debate En esta plataforma Nosotros no podemos Caer en lo mismo ¿Tú has hecho vaginoplastía? No No la necesito Ah no Está todo bien ¿Te gusta el coco? ¿Te gusta el coco? Estreche de la vagina No la necesito Pedro Término técnico Término técnico ¿Te gusta el coco? Todas las mujeres entiendo Que tienen ese músculo Desarrollado Hay que lo No no pero es el coco De agua No era Ah pero Ahora A ver A ver A ver A ver ¿Te gusta el coco? A mí me gusta Que lo Come el coco Ah porque A ti que tiene que gustarte Atención Mía se sacó los senos En el otro programa ¿En cuál? Ella tenía un tapapesón No 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 Se sacó los senos Porque Sí se los sacó Pero tenía un tapapesón Sí pero está bien Ese es el concepto Señores En cinco años Estas plataformas Que no tengan entretenimiento Desaparecen Porque la gente Lo que esté para curar Si reír Pero que hay cosas Que se agotan Como Juárez por ejemplo Ese tema De Taddy Que mamó La esté peleando siempre Y que venga la invitada Y le tira un vaso No porque tiene 20 años En eso Ahora Karina Una pregunta No desnude la producción De Adonis Según te encuentro Mi amor Es que te voy a decir algo Él Yo Inmediatamente me cancelaron De la manera más Baja e informal Pero como fue Que te acusó Yo solté eso ¿No? Me crió por teléfono Oye oye Karina Karina ¿Te puedo decir algo? No Espérate Espérate No espérate Espérate Que voy a decir algo Aquí de verdad Déjala Karina Cuando nos inviten A salir de telemicro Nos van a mandar una carta igual Si está bien Y no te van a dejar de pedirte Pero escúchame Es que el tema Que ni siquiera una carta ¿Cómo fue? Hola Karina Hola Karina ¿Cómo estás? Es para decirte Que no vuelvas más Porque No diste los números No vuelvas Pero espérate A todo eso A todo eso Yo de manera profesional Y agradecida Digo bueno Pues perfecto Muchas gracias Gracias por la oportunidad Yo estoy ahí Así lo dije Pero le empezó a hacer un media tour No porque yo la voté Porque yo la voté Si te hace feliz Ok me votaste Pero no me presté Para tu vagabondería Diablo No me presté A mí me dieron una noticia Una persona que trabaja allá No puedo decir el nombre Pero me dice El reperpero es una vitrina Para que los tipos con cuartos La mandan a buscar Y de ahí te preguntaron Que si tú tenías visa De ahí lo de Brasil El viaje de Brasil De ahí el viaje Pedro es que tú estás acusando Ok Tú estás acusando Esa persona Esa persona Esa persona Esa persona que te escribió O sea es Trabaja en telemicro Tú dices Es un tramoya Esa no Tramoya O alguna gente no tiene cuartos Para meterse como una mujer Es un tramoya Es una vitrina El reperpero Perdón 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 Está bien Ay Dios mío Un tramoyito Es que no importa La mayoría de mujeres Que tú le ves Son doble moral Y el hombre que tú lo ves Porque no puede darse Una mujer de esas Señor no vamos a ser más profesionales Déjeme preguntarle algo a Karina Sí espérese Antes de que usted vaya compañero Tú acabas de decir algo aquí Que quizás No lo tomamos en cuenta Pero Deja mucho que decir En el sentido de que El que te escribió Eso es porque no tiene cuartos Para hacer una mujer de esas Hay que tener cuartos Para hacer una mujer de ellas Te voy a decir algo El hombre Que muchas veces Quiere abordar una mujer Que trabaja en los medios De comunicación A veces tiene que entender O cree De que debe tener dinero Porque me llaman Que me han escrito Wow Si yo tuviera dinero Yo te diera todo lo que tú necesitas Ese es el concepto Que han creado toda la vida Toda la historia De que una mujer Que esté en los medios De comunicación El hombre tiene que tener cuartos Y tú no sabes Si yo estoy saliendo Con el delivery del colmado O es el que me Eso no va a pasar Eso es pago allá Estoy poniendo un ejemplo Entonces yo entiendo Que hay otras cosas Karina Es que ustedes Es que ustedes Las mujeres del medio Que se han preparado En su caso En tu caso Y que tú tienes Un trabajo estable Tú necesitas hombres Que te superen Eso no está mal Ustedes se buscan hombres Que les supere Y que tenga crecimiento Eso no está mal A la par conmigo Que creemos cosas juntas Eso no está mal ¿Entiendes? Que hagamos Mareo Mareo Ella quiere un hombre Que cree cosas con ella Que construya cosas contigo Que podamos Que esté juntos Un maestro Una pregunta Ustedes son De que la mujer del medio Son la que es Ustedes son Fuera de Karina Tengo entendido Hay que profesionalizar El debate Espérate Espérate querida Pero mi amor Déjale hablar a ella Porque ustedes hablan demasiado Mira La pregunta es la siguiente Obviamente Tú has Estado trabajando En tu figura Has estado también Haciendo estudios Para profesionalizarte Claro Para prepararte No, no, no Porque Karina Yo la conozco Desde cuando empezó Pero es verdad Y ella Ha subido mucho Pero hay algo Muy importante ¿Cómo tú te ves De aquí a 10 años? Porque en algún momento Todo ese cuerpo Bien bonito Va a perder Esa pregunta Me la mandó Yana Tavares Pero Philip Tú acabaste de decir Que tú has visto Mi crecimiento Que tú me conoces De hace tiempo Y que me he preparado No solamente físicamente Sino también profesional Ahí está la respuesta En un tiempo determinado Inmediatamente Esas cosas se agoten Se supone Que mi preparación Me va a llevar A otro tipo de nivel A otro tipo de cosas Ya, ya Vamos a ver Que Katherine O sea Que tú me estás diciendo Vieja No, no Digo ya Katherine habla No, yo lo que le quería Preguntar a ella Porque supuestamente Ella tenía una oferta De entrar a este programa Si tú quieres proyectarte De otra manera ¿Por qué entonces Tú no aceptaste La propuesta De Capicúa Radio Show Que no te iban a poner De mojiganga Como te ponen En su programa Ok Buena pregunta Te respondo En ese momento No tenía La disponibilidad De pertenecer A la emisora Que bueno Porque así te dieron La oportunidad a ti No, claro Gracias a Dios Entonces Nadie sabe Si en algún momento Yo puedo reevaluar La propuesta Están mareando Dí que no creíste Que no creíste No, no, no Dí que no había cuarto Y que ya No puede apagarte Porque ni la verdad Mira Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo hago el reperpero En la mañana De hecho Le comenté a Pedro ¿Cuál era la condición De yo venir A las 8? Entre otras cosas Que hay que venir Súper temprano Yo vivía más lejos Ahora estoy más cerca Entre otras condiciones Personales ¿Usted vive en San Cristóbal? ¿Verdad? No, yo viví en la prolongación 27 Ok Me gusta Vivo más cerca Ahora de ustedes ¿Cómo está el corazón? Finalmente ¿Cómo tú tengas el amor? Bien Soltera Por el momento ¡Está soltera! Felizmente soltera Por el momento ¿Y el marido? Tranquila Tú estabas casada Estuve Tuve una pareja Por largos años ¿Qué tiempo duró? ¡Mío! ¡Mi hermano! 11 años Aposalmente 11 a 12 ¿Y por qué se dejaron? Yo tengo una información Este es el que más tiene Este es el que más tiene Ya Te voy a decir una vaina No te pongo mamola Tienes que tengo una información Para venir a sacar información Utilizando ese método Que conmigo no Primero Mi vida personal Todo el tiempo Ha sido muy hermética Muy hermética Con los medios Cinco años Nunca Bueno Si acaso Philip Llegó a conocerlo una vez O él El que maneja Los controles Y Manolai Que es mi compañero De trabajo De tiempo Pero de lo contrario Mi vida personal Siempre muy Hermética Pero a mí me dijeron Los problemas comenzaron A tu entrada a telemicro ¿Qué hay de cierto en eso? No, nada que ver Era una persona muy Muy madura en ese sentido O sea que era un viejo Me apoyaba No, no, no Sí, porque él me llevaba A mi 16 años Sí, pero él no se ve viejo Pero una persona joven Entendía mi trabajo Me apoyaba Y un gran ser humano Y era muy Muy buena A mí me dijeron Sí, es mi amigo Mi amigo Automáticamente tú comenzaste De enseñar Ahí se jodió todo A mí me gustaría Desmantelar en la película Para que la mujer De él sepa lo que ella tiene No, no, no Yo te desmantelo Aquí la película Eso nada que ver Nada que ver Finalmente con Karina Vamos a agradecerle A Karina Que haya estado con nosotros Gracias mi amor Gracias Sí, vamos a aplaudirle Nada Karina Esperamos Que Karina hace falta Últimamente van a botar Manolai Porque tendrías que acabar Con todo Yo doy números ¿Tú sabes por qué? Yo doy números Yo doy números Este programa Porque ahora la moda es criticar Y acabar con el que esté En el medio Y ya esos son los números Este programa le hacen falta A dos mujeres Aquí hay gente que está de más Saquen esta vaina Vamos a continuar Aquí hay gente que está de más Muchas gracias ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!